Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en esta ocasión vamos a estrenar una nueva serie la cual vamos a mencionar algunos acontecimientos que fueron tendencia esta semana con relación a temas de ciencia y tecnología la nave de la NASA bautizada como Perseverance amartizó este 18 de febrero de 2021 para aquellos que no sepan que es un amartizaje es cuando algún objeto volador desciende hacia la superficie de Marte lo mismo sucede en la tierra si descendiera algún objeto sobre la superficie de la tierra a esto se le llamaría aterrizaje también si algún objeto volador desciende en la superficie de la luna se le llama alunizaje como aquel alunizaje sucedido por primera vez en el año de 1969 desde el momento que el transbordador despegó de la tierra en Cabo Cañaveral hace 7 meses esta nave tuvo que viajar 480 millones de kilómetros para llegar a la superficie marciana el objetivo principal de esta misión además de explorar el planeta es encontrar vida microbiana para ello el explorador tendrá que buscar entre piedras y tierra evidencias de vida antigua esto en un cráter que se cree que tuvo agua hace 3900 millones de años así que este explorador va a buscar algunos fósiles que se puedan encontrar abajo de las rocas o sobre el mismo suelo de Marte la mala noticia es que tendremos que esperar 10 años para que una misión que sea por lo menos no tripulada llegue a Marte, recoja esa evidencia y la traiga de nueva cuenta a la tierra sin embargo esta misión sería una gran hazaña para la humanidad desde que el hombre pisó por primera vez la luna a pesar de que el perseverancia tenía programado su aterrizaje o mejor dicho su amartizaje en el planeta rojo los científicos de la NASA seguían a ciegas la misión debido a que las ondas de radio tardan en llegar del planeta Marte al planeta Tierra 10.5 minutos de tal modo que los 7 minutos que tardó esta nave en amartizar no hubo ninguna ayuda remota por parte de la NASA es así que esta misión se manejó con una gran precisión y al día de hoy podemos decir que la misión fue un éxito a continuación les muestro una imagen del aterrizaje del Perseverance si ustedes pueden ver en la imagen se muestra como la sonda va llegando al planeta va descendiendo poco a poco y comienza a abrirse un paracaídas esto para amortiguar los efectos atmosféricos del planeta el escudo de esta sonda pudo soportar aproximadamente 1300 grados celsius una vez llegando a un punto en específico de la atmósfera se desprendió otra cápsula la cual contenía ya el explorador de Perseverance arriba de este explorador podemos encontrar una especie de nave la cual tiene algunos propulsores que del mismo modo le ayudaban al explorador a amortiguar su llegada una vez que la cápsula por así decirlo la cápsula voladora dejaba al explorador esta cápsula desprendía las cuerdas que lo tenían sujetado y se iba para que de esta forma el Perseverance comenzara a trabajar en la superficie marciana hay un video donde podemos ver la animación de este amortizaje pero por derechos de autor o por copyright no lo puedo poner así que si lo quieren ver abajo en la descripción de este video les dejo el link para que ustedes vayan a verlo el gran desafío fue que este amortizaje no se hizo en zonas lisas sino en zonas donde había dunas, barrancas sobre todo eran lugares muy escabrosos y rocosos también había algunos cráteres una gran implementación que se hizo en este proyecto fue la de agregar un pequeño helicóptero el cual tiene el tamaño de una caja de pañuelos este helicóptero llamado Ingenuity se va a encargar de sobrevolar la superficie marciana y capturar algunas imágenes en alta calidad si todo sale bien estos van a ser los primeros vuelos que se hacen remotamente desde un planeta que no sea la tierra en algunos foros se comenta que el sistema operativo que gobierna este helicóptero está basado en Linux e incluso en esos foros hay un chiste que dice si Linux no pudo conquistar los escritorios al menos está conquistando Marte el tiempo de vida de este helicóptero consta de 30 días así que se tiene de 30 días para recabar la mayor parte de evidencia fotográfica y explotar ese pequeño recurso para que podamos conocer más acerca de nuestro vecino interestelar además de ello el Perseverance incluye dos micrófonos para captar algunos sonidos de Marte también tienen incluidas cuatro cámaras las cuales del mismo modo van a tomar evidencia fotográfica y el tamaño de este explorador es del tamaño de un automóvil ustedes pueden observar en estos momentos una imagen de la comparativa del humano con este explorador también les dejo la primera foto que se tomó del planeta de la llegada de este explorador al planeta Marte se puede observar una imagen en blanco y negro y al fondo algunas rocas siendo sinceros a mi no me gusta que las primeras imágenes salgan en blanco y negro más sin embargo esto puede deberse a que si las fotos son tomadas a color entonces el archivo o mejor dicho el formato de la foto va a pesar mucho y va a tardar horas o inclusive algunos días en llegar a la tierra entonces dejando atrás lo que puede llamarse teorías conspirativas probablemente esa sea la explicación por las cuales las primeras imágenes de Marte las mostraron en blanco y negro el Perseverance se une a algunos exploradores espaciales que ya fueron enviados a Marte el primero fue el Opportunity en el año 2004 el segundo el Curiosity en el año 2012 el tercero fue el Insight en 2018 y finalmente el cuarto es el Curiosity enviado el año pasado y llegando hasta el 2021 a la superficie marciana bien amigos para concluir les dejo con una animación que hizo el buscador de Google cuando nosotros tecleamos en nuestro buscador la palabra Perseverance nuestro buscador nos aparecen los diferentes resultados y seguido de ello una pequeña animación con fuegos artificiales esto es señal de que se está festejando el aterrizaje del Perseverance al planeta rojo ahí pueden ustedes checar la animación pueden googlearla para que la vean con sus propios ojos y bien amigos hasta aquí terminamos por el día de hoy esta pequeña capsula informativa espero que les haya gustado esto fue lo que aconteció esta semana en temas de tecnología y de ciencia los espero la siguiente semana para hablar de un nuevo tema que se suscite en el transcurso de esta semana así que le dejamos por el video el día de hoy si les gustó no olviden suscribirse darle like al video compartir con sus conocidos y bien no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!